Alguien como yo no iba a enamorarse, yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste, yeah Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegate rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita Yo te lo digo varias veces, pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champolietas Lo que siento por ti me sube por la vértera Me pone caliente, ma, ese huevo quiere estar, yeah Yo te doy mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una uca y unos plones Perno pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, seis de las cuatro Un mucherto en la calle te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayabo Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita The first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And the way how you wind your weight Desmorizing, you may watch this, girl You take over my headspace Longest nights and the longest days, girl I wanna know what's free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what I see Sexy body, why you bring it on me, baby I wanna make you believe Love you more than all my love burning treats And I wanna make memories With you, baby girl, me say, please don't tease I get up in the air, black capillaries And make families, that's the way I see it, girl Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mis manos o alguna noche, ya no te sientas solita Y tú tú te quiero y tú te quiero y tú te Gracias.